Prestadores de servicios de alquiler de caballo participaron de una charla y una capacitación con Carlos Valle, profesional en turismo, quien trató con ellos temas sobre legislación turística, enfatizada en la prestación de este servicio y la reglamentación que deben cumplir. Bueno, es importante y felicito a la administración, en especial por querer organizar un poco lo de la situación de los caballos. En estos momentos es muy importante, sobre todo, que las personas entiendan de que cualquier cosa que ejerzamos para el turismo la hagamos con la mayor responsabilidad y saber de que estamos montados sobre un equido, sobre un animal que también merece un muy buen trato y merece que lo tratemos también con la misma responsabilidad y como debemos de tratar al turista. Es importante que estas personas conozcan cuáles son los requisitos legales que deben cumplir para poder prestar este servicio a los turistas, ya que desde hace muchos años atrás se viene realizando esta actividad económica sin ninguna regulación. Tuvimos la compañía del señor Carlos Valle, que es un operador turístico y a la fecha es el único certificado a nivel del Departamento de Antioquia para realizar actividades relacionadas con animales, en este caso semovientes, que serían los caballos. Entonces, él nos acompañó para hablar un poco con las personas que tenemos en el municipio que realicen esta actividad de manera informal y que de acuerdo con la normatividad vigente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en cuanto a la operación de actividades turísticas relacionadas con caballos exige que para realizar esta actividad se cumpla con la normatividad y la norma técnica sectorial que para este tema existe. Tuvimos representación de las personas que actualmente realizan esta actividad del municipio en el casco urbano y de la vereda La Piedra, que es donde se ha identificado, digamos, con mayor auge la venta de este servicio y fue con muy buena aceptación. De hecho, ya se había hecho un preámbulo en dos semanas anteriores en el sector de La Piedra donde se conversaba acerca de la importancia de mejorar la calidad en el servicio para la prestación de esta otra actividad o esta operación turística. Pero muy importante la apertura y la manera tan positiva que recibe esta sugerencia pues cada una de las personas que lo realiza. ¿Y qué es muy importante? Que en la medida que generemos la prestación de servicios turísticos de calidad nuestros valores o el costo que tiene este servicio pues podrá ser un poco más alto de lo que actualmente se está realizando pero que además por el solo hecho de cobrar por este servicio ya me estoy haciendo responsable de la vida de la persona que está sobre este semoviente pero además de la expectativa turística con la que se va el turista que puede ser muy positiva o puede ser negativa y que ustedes saben que una experiencia negativa siempre va a ser más perjudicial que una positiva porque la positiva pocas personas la comparten la negativa son muchas personas las que la comparten en muy corto tiempo y es muy dañina. Entonces la idea es que entre todos construyamos un destino turístico seguro y de calidad para los actuales turistas y para los potenciales que sin duda alguna seguirán eligiendo a Guatapé como un destino turístico privilegiado. Desde la administración municipal se estará brindando acompañamiento y asesoría para que las personas que prestan este tipo de servicios de alquiler de quinos puedan acogerse a las normas vigentes y de manera legal puedan prestar un servicio seguro y de calidad. Lo importante en este caso es que la comunidad que realiza este tipo de acciones o actividades entienda la importancia de mejorar el servicio a la luz de la norma y que nosotros como institución pública pues podamos apoyarlos para enseñarles y acompañarlos en el cumplimiento de esta norma. Gracias. 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 Gracias.